¡Bienvenidos! Soy Jesús Marrone, responsable de contenidos de Athens, part of Telefónica Tech. Estamos con Marta Emerson, mentora senior de negocios y youtuber. ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días! Primero que nada, háblanos un poco sobre tu infancia, estudios y tu vida laboral. Yo he tenido una infancia muy feliz, muy divertida. Vengo de una familia muy unida, en la que yo considero que he tenido mucha suerte de caer en esa familia. Hoy estoy, por cierto, un poco enfermita, ¿verdad? Y escucháis una voz un poco más rara y a lo mejor no me identificáis por la voz. Pero bueno, pues la verdad es que yo fui una niña que sacaba muy malas notas, suspendía todo, repetí curso, cambié de varios colegios, ¿verdad? Pues porque era un poco desastre. Me diagnosticaron también tener la lateralidad cruzada. Bueno, también veía las letras al revés. Me costaba mucho leer, entender, la comprensión lectora. Y bueno, poco a poco, pues fui desarrollándome, ¿no? Y después, de hecho, yo nunca quise ir a la universidad. Mis padres me esforzaron un poco a ir a la universidad. Y bueno, por suerte sí que les hice caso, ¿verdad? Y estudié y adelante. Y después, cuando empecé a descubrir que me gustaban los negocios, que era buena en ello, empecé a cambiar mi mentalidad. Empecé a cambiar a conocer otras personas que me ayudaron muchísimo a cambiar mi mentalidad y a entender cómo funcionaban las cosas en el mundo real. Entonces, bueno, pues a mí se me abrieron muchas puertas y oportunidades. Por tanto, una persona que saca muy malas notas, repite cursos, suspende todo. Después, pues bueno, terminé como directora de una red de inversores privados. Me fui al Silicon Valley. Terminé ahí de vicepresidenta en una empresa consultora multinacional. Donde, bueno, pues yo tenía equipos y viajaba todos los meses a India, a China, a Kazajastán, a Londres. Donde gestionaba proyectos, equipos. Y me fui desarrollando, sobre todo, en el mundo de la inversión privada, el emprendimiento y la innovación. Que es a lo que me he dedicado durante los últimos 18 años. ¿En qué consiste tu canal de YouTube? Yo en mi canal de YouTube hablo sobre negocios. Hablo sobre marketing, sobre mentalidad, sobre crecimiento personal, sobre productividad, gestión de tiempo. Y está pensado para todas aquellas personas que quieren desarrollarse, quieren montar cosas, quieren montar proyectos. Ya los están montando, los están haciendo crecer. Y yo pongo pues todo mi conocimiento y experiencia real muy intensa de los últimos 18 años. A dar consejos que realmente tienen solidez y vale la pena que la gente pueda escuchar. ¿Cómo surgió la idea de creerlo? Pues mira, yo estaba ya embarazada de mi segunda hija. Viajaba por todo el mundo, lo que decía, directiva, una vida realmente muy intensa. Mi estilo de vida era básicamente trabajo, trabajo, trabajo. No veía a mi primera hija prácticamente la mitad del año, porque la mitad del año estaba fuera. Cada mes estaba dos semanas, daba la vuelta al mundo en millas todos los meses, en viajes. Y con mi segunda hija ya quise dar un cambio y ponerme por mi cuenta. Empecé primero un proyecto que no me funcionó. Y después empecé a crear contenido de una manera bastante casual, bastante orgánica. Es decir, sin tener una intención previa al inicio. Y empecé a dar consejos y explicar cosas. Y de ahí empezó a surgir interés, la gente empezó a hacer preguntas, la gente empezó a pedir mentorías, ayuda. Y empecé a ver también que me gustaba mucho esto de crear contenidos. Y esto al final surgió después realmente en un negocio y en una carrera, mi segunda vida un poquito. Mi segunda parte de mi carrera profesional o tercera. Es decir, he pasado ya por varias vidas a nivel profesional en diferentes cosas. Y la estoy disfrutando mucho. ¿Cuándo empezaste a ver que habías creado un negocio sin haberlo pensado? Relativamente al cabo de pocos meses de haber montado el... Primero creé contenido en Facebook, después enseguida en YouTube. Enseguida vi que empezaba a haber movimiento. Empecé a ver que me gustaba esto de comunicar. Empecé a ver que se me daba bien. Empecé a ver que conectaba con el tema. Bueno, al principio no se me daba bien, ¿verdad? Es decir, yo tenía... Bueno, me gustaba. Y empecé a ver que realmente, bueno, pues podía conectar con la gente. Que lo que yo explicaba, pues, realmente servía. Sabía que podía aportar mucho valor a internet, ¿verdad? Y creando contenidos de una persona que tiene experiencia real, ¿verdad? Y sólida en temas de negocios. Y enseguida empecé a ver respuesta. La gente me contactaba, me pedía servicios, me pedía que le ayudara, me pedía... Entonces, cuando empiezas a ver tracción y cuando empiezas a ver que la gente te contacta, pues, lógicamente, puedes ya empezar a decir, oye, bueno, aquí puede haber algo y además me gusta y voy a empezar, ¿verdad? Entonces, empecé a hacer primero consultoría, servicios, después formación y poco a poco, y de forma también bastante rápida, acabé creando todo lo que es mi negocio hoy en día, con múltiples fuentes de ingreso, con una escuela de negocios y con mi parte de mentoría. Yo fui también la cofundadora y soy la vicepresidenta de la Asociación Española de Mentoring, que es la asociación de mentores más grande de Europa. Esto ya lo monté hace años, ¿verdad? He sido también y estoy en diferentes entidades a nivel de emprendimiento, de innovación, de startups, mentora en diferentes aceleradoras, en diferentes países, ¿verdad? Y, por tanto, bueno, pues, he sido muy activa y al final todo esto, pues, me ha hecho culminar a lo que tengo hoy en día, que poco a poco lo he ido madurando y le he ido dando una forma en función de lo que he ido viendo poco a poco y la respuesta del propio mercado. ¿De qué año estamos hablando cuando empiezas a ver el negocio este en YouTube? Pues, mira, hace cinco años aproximadamente. Vale, entonces te cogió la pandemia, ¿no? Sí, un poquito, empecé un poquito antes de la pandemia y me cogió la pandemia, exactamente. ¿Y cómo fue ese periodo? No, muy bien, porque las personas estaban en casa, ¿verdad? Y, por tanto, consumían mucho más contenido de internet. Por lo tanto, en mi caso y en muchos casos de creadores de contenidos y de negocios digitales, pues, funcionó muy bien. Personas que tenían negocios físicos, pues, no tanto, ¿verdad? Pues, porque la gente no estaba en la calle. Pero, en mi caso, claramente fue positivo para las visualizaciones del canal y el negocio. ¿Puede ganarse la vida alguien solo con YouTube? Sí, sí, por supuesto, y hay mucha gente que se gana la vida solo con YouTube. Entonces, también hay que definir y hay que entender que una persona necesita invertir tiempo, recursos, tiene que aprender, tiene que aprender habilidades concretas, tiene que saber crear contenidos, guiones, tiene que saber conectar, tiene que saber crear su propio diferencial, tiene que tener algo, porque hay mucha gente creando contenidos. Por lo tanto, no se trata de, bueno, pues, subo unos vídeos y gano pasta rápida y no sé qué. Esto son tonterías, ¿verdad? Es decir, esto es una carrera profesional y uno se la tiene que tomar en serio. Es un negocio y uno tiene que trabajarlo muy bien. ¿Cuál es mi diferencial? ¿Por qué la gente va a verme a mí? Tengo un show, ¿verdad? Comprometerme con ese show, tomártelo en serio, poner recursos, poner dinero. Bueno, al principio no vas a ver ni un duro de todo esto y con el tiempo, evidentemente, si uno es bueno, puede ganarse la vida con YouTube. Y hay mucha gente que se gana la vida y luego hay gente que se la gana muy bien y gente, pues, que no tanto, ¿verdad? Y que, bueno, pero que es su pasión y como mínimo vive de ello. A mí no hace falta ser rico, sino que simplemente, pues, vivir de ello. Entonces, bueno, hay varias intensidades, ¿no? De vivir de YouTube. Y, bueno, a medida que uno va creciendo, también hay que entender que esto es un show business, ¿verdad? Y, por lo tanto, también hay momentos en los que tendrás más subida, momentos en los que tendrás más bajada. Uno tiene que aprender a ser relevante durante mucho tiempo, ¿verdad? Porque hay gente nueva que va entrando constantemente. Las tendencias van cambiando. Tienes que estar realmente dedicado a que eso te funcione, ¿verdad? Y, por lo tanto, es un esfuerzo. Si alguien no está dispuesto a poner ese esfuerzo, pues, lógicamente, no le va a salir. Eso, ¿eh? Siempre hay el típico unicornio de, ah, pues, yo, mira, en dos días, tal. Bueno, mira, un unicornio o una persona concreta, ¿verdad? Algo inexplicable o algo muy único. Pero la realidad es que hay que poner esfuerzo, estrategia. Hay que aprender mucho y hay que invertir tiempo. Darle tiempo, realmente, para poder crecer, cambiar cosas, evaluar. Bien, no es fácil, desde luego que no, pero es algo apasionante y divertido si te gusta el mundo de la comunicación. Y, además, también, YouTube. Yo, por ejemplo, no solamente vivo de mi canal YouTube, ¿verdad? Yo tengo, pues, un negocio detrás de YouTube. YouTube me ayuda, evidentemente, me apalanco de YouTube para hacer crecer mi negocio. Yo tengo una escuadra de negocios, tengo consultoría, tengo mentorías y hago muchas otras actividades, ¿verdad? Y muchas otras líneas de ingreso, aparte de solamente YouTube. Pero sí, me apalanco mucho de mi crecimiento en YouTube, por supuesto. Creo que, a partir de mis seguidores, alguien ya puede solicitar ingresos a YouTube. Y los ingresos, explícame lo mejor, pero creo que es, por un lado, publicidad, que me insertan en tu canal. Y tú ahí gestionas, si quieres, al principio, medio, final y tal. Y, por otro lado, los suscriptores pueden unirse a tu canal y ahí pagar una especie de Patreon o patrocinio mensual o un único pago. Sí, hay muchas formas de monetizar. Una es la publicidad, efectivamente. Cuando tienes más de 1.000 suscriptores, 4.000 horas de visualización, puedes activar la publicidad. La publicidad hasta que no tengas muchas visualizaciones. Y, en función también de la temática que tocas, ¿verdad? Normalmente, es muy poquito dinero a medida que ya tu canal va creciendo y va creciendo visualizaciones y eres estratégico en las temáticas que tocas, ¿verdad? Evidentemente, puedes ir aumentando esos ingresos. Luego, también están los afiliados, ¿verdad? Una persona puede afiliarse a productos o servicios y promocionarlos dentro de su canal y tener los links. Si la gente compra, ellos también tienen un porcentaje de estas ventas. Tienes también sponsors, tienes marcas que pueden trabajar contigo y sponsorizarte y pagarte, por ejemplo, un tutorial. Yo hago tutoriales de herramientas y trabajo con marcas que me sponsorizan, ¿verdad? Y, por tanto, me pagan para que yo haga un tutorial. Muy importante, muy importante, esto hay que entenderlo. Solamente cojo sponsors y trabajo con marcas que realmente me gustan y que quiero promocionar. Porque lo que tiene que entender la gente es que yo me debo a mi audiencia. Mi credibilidad es lo más importante. Si yo empiezo a hablar de cualquier herramienta, empiezo a hablar de cualquier basura, de cualquier tontería, mi audiencia pensará que yo ya no soy relevante, ¿verdad? Y dirá, oye, yo miro tus vídeos porque confío en tu criterio, porque quiero un creador que filtre cosas, que me dé cosas que realmente son útiles para mí. Entonces, si yo no hago esa función, pierdo el negocio, ¿verdad? Por lo tanto, eso para mí es prioridad. No trabajo con cualquier marca, las filtro muchísimo. Y, por tanto, de hecho, me llegan en el correo 40.000 e-mails, ¿verdad? De gente que quiere pagarme para que llegue a una mención. Nada de todo esto ni siquiera ha respondido. Es decir, ni siquiera abrimos ni los e-mails. Cuando son estos masivos, etcétera y tal, ¿no? Entonces, cuando son marcas que sí nos interesan, pues, evidentemente, sí. Y podemos trabajar en sponsorizaciones. Después hay patrocinios, hay un montón de cosas, ¿verdad? Que uno puede establecer dentro de un canal YouTube. ¿Hay alguna fórmula mágica en cuanto al tiempo? Es decir, ¿el contenido en YouTube debe ser largo, mejor que los shorts? ¿O qué depende de la temática y el que lo ve ya depende o de la píldora en concreto si le interesa ser corto o largo? Bueno, a ver, más que si el contenido concreto en un canal es más corto, más largo, etcétera y tal, porque dependerá de las temáticas, lo que es muy importante entender son algunas métricas, ¿verdad? Que hay que marcar. Una es cuántos clics recibe tus vídeos, ¿verdad? Y, por lo tanto, si realmente es relevante el contenido que tú estás poniendo ahí. Es decir, el título, la miniatura. La gente clica cuando ve eso. Te interesa ese tipo de temática. Cuanto más alto es ese porcentaje, mejor. Porque, entonces, quiere decir que estamos tratando temas que la gente quiere ver, ¿verdad? Y, si tenemos un porcentaje muy bajo, pues, entonces, hemos de entender que no estamos tocando temas que sean interesantes para la gente. Y, después, hay otra métrica que es la retención de audiencia. ¿Cuántos minutos nos dan nuestra audiencia? Y, yo siempre digo algo, y es, mira, tu audiencia te da su opinión con sus minutos. Si te da pocos minutos, el vídeo es malo. Si te da muchos minutos, el vídeo es bueno. Es así de objetivo. Da igual cuánto cariño le has puesto al vídeo, da igual cuántas horas de edición, da igual. Es irrelevante. Si hay una baja retención de audiencia, el vídeo simplemente no interesa. Y, por lo tanto, hemos de mejorar el guión, hemos de mejorar las temáticas, nuestro propio carisma, cómo explicamos las cosas, cómo presentamos la información para que no sea aburrida. Porque lo que es muy importante es que haya una buena retención de audiencia. Por tanto, si nosotros conseguimos un vídeo más largo con una buena retención de audiencia, es ideal. ¿Por qué? Porque estamos acumulando minutos. Las plataformas quieren minutos de retención. Ahora bien, si yo no tengo una buena retención de audiencia, pues, entonces, es mejor que adapte un contenido que pueda ser visto en su mayoría, ¿verdad? Y se me va muy rápido. Entonces, yo tengo que trabajar en la retención de audiencia alta. ¿De acuerdo? Quiero clics y quiero minutos. Estas 2 cosas son importantísimas y tenemos que revisar estas métricas. Tenemos que aprender cada vez que subimos un vídeo, un contenido y cada contenido tiene que ser mejor. Tenemos un show. Cada episodio no es para ti, ¿verdad? Mira, pues, ahora subo un vídeo y ya le venga, pum, subido. No, yo tengo que pensar en el título, en la miniatura, en las palabras clave, en el guión, en mi audiencia principalmente, ¿verdad? Y tengo que pensar en mi show y profesionalizarlo al máximo. Claro, y también hay una cosa que el vídeo puede ser muy bueno, pero es que has engañado porque yo he visto, por ejemplo, busco un resumen de un partido de fútbol, entro y resulta que es una persona jugando a la PlayStation en el FIFA, ¿no? Entonces, dices, oye, que igual ese vídeo me interesa, pero es que en este preciso momento yo estoy buscando algo. Igual ese vídeo tiene un porrón de clics, pero me estás poniendo otro contenido. Eso también se hace y eso despista y mosquea mucho a las personas, ¿no? Sí, un CTR, que es un click through rate, ¿vale? Que es los clics estos que estamos hablando, alto, pero después una retención bajísima, lo que suele significar, entre otras cosas, es que a lo mejor lo que hemos dicho en el título y lo que hay en el contenido no casa. Y esto es un problema porque si yo te atraigo con un ángulo específico, con un tema específico y después no te lo entrego, claro, la gente se va, se va rápido y se va decepcionada. Entonces, aunque tengamos un CTR, que es lo que os hablaba de los clics, ¿vale? Aunque tengamos un CTR alto, es irrelevante si resulta que después la gente no se queda, no ve el vídeo, porque tampoco estoy siendo relevante para ellos como creador de contenido. Si no se olvidan de mí, han entrado un momento y se han ido y ya no me recuerdan, ya no se quedan a ver más vídeos. Lo que queremos es que la gente vea un vídeo nuestro, les gustemos y vea otro vídeo y después vea otro vídeo y después resulta que vaya a nuestro perfil y se va a nuestro Instagram, se suscribe allí, se va a nuestra lista de emails, se suscribe allí. ¿Por qué? Porque quieren más de nosotros. Si ponemos un título que no tiene nada que ver y después no lo entregamos o hacemos un mal contenido, pues ya no, la gente se va, se olvida de nosotros y eso no nos ayuda a crecer. ¿Puedes darnos algunos trucos para mejorar el posicionamiento en YouTube? Bueno, más que trucos, ¿verdad? Porque no se trata de trucos, ¿no? En el final no hay, no sé si existen trucos o si los trucos son muy momentáneos, lo que sea y tal, pero lo que sí hemos de hacer es, primero de todo, os doy varias claves, ¿no? Que son importantes o estrategias, ¿no? A seguir. Primero de todo, cuando vamos a crear un vídeo, hay que crear el título del vídeo primero y después el guión, ¿vale? Es decir, no creamos el vídeo y después ya le pondré un título. No, primero el título. ¿Por qué? Porque estoy pensando en SEO. Cuando hablamos de SEO, estamos hablando de ese posicionamiento, las estrategias que hacemos y las palabras clave que utilizamos para que la gente nos encuentre. Yo, cuando soy un creador de contenido, tengo que pensar, ¿por qué palabras clave me gustaría que la gente me localice en YouTube? Para que me encuentre, para que sea yo visible. Y tengo que tener una listita, esta es otra clave, ¿verdad? Una segunda. Tengo que tener una listita de palabras clave por las que, cuando la gente busca eso en YouTube, yo me aparezcan mis vídeos. Eso significa que yo tengo que crear contenidos con esas palabras clave. Por ejemplo, si buscamos en YouTube, hay herramientas, por ejemplo, de CRM para pymes, CRM es gratis para pymes, aparece mi canal YouTube posicionado en los primeros, ¿verdad? Cómo crear un business plan, aparece uno de mis vídeos, ¿verdad? Posicionado. Por ejemplo, si buscamos palabras clave que tienen relevancia con mi tema, aparecen vídeos míos posicionados. ¿Por qué? Porque he trabajado los títulos, las palabras clave y, muy importante, he creado vídeos sobre esas temáticas. Entonces, hemos de hacer otra cosa, otra clave, ¿verdad? Importante es, hemos de conocer muy bien nuestra audiencia. Esta sería incluso la primera clave que tenía que haber dicho, ¿verdad? Saber muy bien para quién estamos creando ese contenido, este show que tenemos. ¿Quién es esa audiencia concreta? Y investigar esa audiencia y saber qué busca esa audiencia, saber qué quiere esa audiencia. Y crear contenidos que realmente quieran ver. Porque a veces creamos contenidos que nos gustan y que pensamos que son muy importantes, pero la gente no los busca ni los quiere ver. Aunque son súper guays, ¿verdad? No los están viendo. Por lo tanto, tu show tendrá 100 visitas, ¿verdad? Y eso no es lo que buscas. Buscas... Crecer para ser relevante en un mar de personas. Otra clave muy importante. Tienes que tener un diferencial. Hay un millón de personas hablando de los temas que hablas tú. ¿Por qué tú eres diferente, relevante? ¿Por qué se van a quedar con la copla contigo? ¿Por qué después de ver un vídeo tuyo quiero ver 3 vídeos más? Y suscribirme y irme a tu Instagram y suscribirte ahí y saber más de ti y investigar más sobre ti. ¿Por qué? Tengo que trabajar mi capacidad de comunicación, de conectar, de carisma, de tener un punto diferencial. No copiar o ser un personaje necesariamente copia de otro, sino nuestro propio valor principal. Y esto es... Y hay una parte muy importante que es ser auténticos, ¿verdad? La gente hoy busca autenticidad. Busca personas que son realmente ellos auténticos. Busca personas similares a ellos, con valores similares a ellos, ¿verdad? Y después también uno tiene que ser estratégico. Yo quiero vender después también algo o estoy haciendo un show simplemente como negocio de entretenimiento. Entonces, tengo que estratégicamente hacer las cosas correctamente. Y luego, por supuesto, tengo que saber subir correctamente un vídeo, poner las palabras clave, no ser un vago, ¿verdad? Cuando hago las cosas, sino que realmente ir a mi cajita de información, poner la información, poner enlaces, ¿verdad? Poner las cosas que realmente me ayudan para poder crecer, crear listas de distribución de e-mails, hacer colaboraciones con gente. Es importantísimo. ¿Quieres que te descubran? Pues te tienen que ver en otros canales, te tienen que ver en otros sitios. Cuando un actor está publicitando una película, ¿qué hace? Se va a hacer entrevistas a diferentes sitios. Y lo ves en el programa de cocina, haciendo algo divertido con la cocina, no sé qué. Lo ves en un programa más serio, hablando de un tema mucho más profundo. Lo ves en un Pablo Motos. Lo ves en un podcast, lo ves en la radio, lo ves en no sé qué, lo ves en un show de tal. Y todo el mundo lo puede ver, ¿verdad? Entonces, un poco esa estrategia. Tenemos que tener la mentalidad de que somos, de que tenemos un show. Y hay que promocionar ese show. No podemos pretender, ¿verdad? Que yo aquí por mi cara bonita, pues voy a crecer por arte de magia y solo porque subo contenidos, ¿verdad? Todo el mundo sube contenidos. Tengo que profesionalizarlo, tomármelo en serio y decir, voy a poner recursos, dinero, tiempo, estrategia. Entonces, yo si quiero colaborar con otras personas, bueno, pues lógicamente tengo que limpiar mi casa, hacer las cosas bien. Porque si no, no me querrán colaborar conmigo. ¿Por qué alguien va a querer colaborar conmigo si yo no estoy aportando valor o doy una buena imagen? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una asociación de marca cuando colaboramos. ¿Verdad? Entonces, y luego también, oye, a veces, oye, quiero colaborar y quiero que me saque alguien que tiene un canal gigantesco. Yo soy muy pequeño. Pues bueno, claro, hay que ser realista, ¿verdad? Bueno, esa persona, ¿por qué quiere hacer una colaboración contigo? ¿Qué saca esa persona de eso? Oh, porque me tiene que ayudar. No, nadie te tiene que ayudar. Tú tienes que, tienes un negocio, tienes que espabilarte y trabajar las cosas y saber negociar y saber tener carisma y saber moverte y saber picar piedra, ¿eh? Porque esto es un negocio. Y por lo tanto, o se profesionaliza o no se crece. ¿Quieres conocer a fondo los productos Cloud de Athens? Formación Athens es tu web de videotutoriales y contenido formativo para sacarle el máximo provecho a tu correo electrónico, página web, copias de seguridad, servidores virtuales y mucho más. También realizamos masterclass gratuitas en directo y cursos presenciales a medida para tu empresa. Infórmate en www.formacionacens.com ¿Cuál es el perfil de tus seguidores? Pues mira, el perfil de mis seguidores son personas emprendedoras en un porcentaje realmente muy importante. Ya sea que ya tienen un negocio o tienen un negocio ya maduro o inicial o personas que están pensando en montar un negocio. Aproximadamente el 60% son hombres, el 50% son mujeres y tienen una edad mayoritariamente a partir de los 35, 40, 45, 50. Por lo tanto, tengo una media de edad de una persona ya más madura que concuerda también conmigo, con el tipo de contenidos que yo hago y también con el tipo de necesidades que yo cubro dentro de mi canal. Y luego también tengo un porcentaje importante en España, pero también en Latinoamérica y en Estados Unidos. Todo evidentemente de habla hispana. ¿Das servicio a marcas o clientes conocidos? Yo doy servicio, yo hago un B2C. Entonces, todo lo que es empresas y negocios y emprendedores que están empezando o que están empezando a crecer. Entonces, yo con quien sí trabajo es con marcas conocidas, ¿verdad? Pues con Sage, he hecho cosas con Canva, he hecho cosas con Monster, he hecho cosas con diferentes plugins de WordPress, con diferentes CRM, con Bitrix, con clientify, con muchas empresas que son conocidas, ¿verdad? Y en este caso a nivel de sponsors. Dentro de lo que es mi negocio actual, evidentemente, he hecho muchas cosas en mi vida pasada y he trabajado para empresas muy grandes también. Pero en mi negocio actual trabajo para y sirvo a emprendedores y empresas más pequeñas. Por lo tanto, no estaríamos hablando de este tipo de marcas. ¿Cómo captas nuevos clientes? Bueno, con la creación de contenidos, ¿verdad? Es decir, mi estrategia principal es la creación de contenidos en YouTube y en diferentes redes sociales. Hay una parte muy importante orgánica. También podemos hacer campañas con publicidad, ¿verdad? Para llegar a otras personas. Podemos utilizar embudos de venta, que se llaman estrategias de venta, donde puedes invitar a la gente a algún contenido gratuito. Tengo una lista de e-mails, ¿verdad? Pero es una estrategia pensada a un nivel muy bitu-sí, ¿verdad? De creación de contenidos, una parte orgánica muy grande y posicionamiento en buscadores, ¿verdad? Esto es lo más relevante. ¿Has escrito algún libro? Sí, he escrito un libro. He escrito un libro que se llama Mentalidad y habilidades para ganar dinero. ¿Con una editorial o lo has autopublicado? Me lo hizo la editorial transverso, sí. ¿Has obtenido algún logro o reconocimiento? He obtenido múltiples logros y reconocimientos, sí. Me han dado algunos premios, ¿verdad? Bueno, pues también la revista Emprendedores me ha puesto como top 20 creadores para emprendedores. Estoy en el top 100 líderes innovadores en dos años consecutivos y también este año y el año pasado me nominaron este año de la revista Business Insider. También pues me da un award por Insider Teach, ¿verdad? Por dedicarme a este tema, entre otros. ¿Estás implementando alguna acción relacionada con la sostenibilidad? Bueno, es que mi empresa de entrada es realmente muy sostenible, ¿verdad? Porque sí que no intentamos, por supuesto, una generación de residuos prácticamente inexistente, ¿verdad? Trabajamos en remoto, tenemos y a nivel medio ambiente, etcétera, etcétera, no generamos un impacto, ¿verdad? En ese aspecto. Lo que sí yo te diría en este ámbito es que a mí sí me gusta trabajar con la gente con la que yo trabajo. Mi forma de cuidar bien a la gente y de mostrar respeto, ¿verdad? Por las personas con las que colaboran conmigo y trabajo, pues es pagar bien y a tiempo, ¿verdad? Entonces, y cuidar bien a la gente en ese aspecto, ¿no? Yo creo que esto es algo realmente muy relevante. A nivel de medio ambiente, quizá el tipo de empresa que yo tengo, quizá no es tan, no creamos un impacto, ¿verdad? No es tan relevante, por lo tanto, no creamos acciones específicas en este aspecto. Tú empezaste haciéndolo todo tú y ¿en qué momento dices tengo que contratar a alguien porque me va muy bien y tengo que expandirme? Bueno, yo lo que tengo son sobre todo colaboradores, ¿verdad? Hay personas en remoto dentro de lo que es la estructura del equipo. Es muy pequeña porque no hace falta sobrecargar. De hecho, es un grave error sobrecargar cuando lo necesitas. Yo tengo un negocio muy escalable y es un negocio que requiere de poca estructura. Y querer poner estructura, ¿verdad? Muchas veces simplemente por un tema de ego, ¿verdad? Simplemente porque no, porque yo tengo estructura, porque tengo gente, porque tengo tal, porque tengo no sé qué. Al final lo que haces es poner una serie de castos innecesarios dentro del negocio. Un negocio tiene que ser sostenible en ese aspecto, ¿verdad? Y, por lo tanto, nunca sobrecargarlo en equipo, ¿verdad? Una cosa tiene que ser siempre proporcional. Si un negocio es escalable, pues fantástico. Yo tengo equipo en remoto y lo fui incorporando a medida que económicamente tenía sentido para el negocio. Nunca podemos contratar a gente o a colaboradores cuando todavía no nos los podemos permitir, ¿verdad? Porque es una responsabilidad muy importante y hay que saber jugar, ¿verdad? Con eso. Entonces, yo a medida que fui necesitando, fui contratando a una persona que editaba vídeos. Después voy contratando, ¿verdad? Por proyectos. Una persona que me ayuda con temas de copy. Una persona que tal. Y a medida que fui necesitando, pero yo mantengo una estructura realmente muy liviana. Y es algo que me interesa mucho, que me gusta, que mantiene mis costes bajos. Una flexibilidad muy buena porque cuando tienes momentos hacia arriba, fantástico. Cuando tienes momentos hacia abajo, también lo puedas soportar, ¿verdad? Un negocio tiene que ser sostenible en el tiempo y hay que ser muy responsable en cómo se estructura a nivel de organización y de equipo un negocio para que sea sostenible en el tiempo. ¿En qué países operas? Yo vendo en 21 países. Entonces, América, Estados Unidos, España, una buena parte de Europa. También tenemos algunos clientes, estudiantes, ¿verdad? Que están en Japón, en Corea, ¿verdad? En muchísimos sitios donde hay gente que habla español, que ve mis vídeos y que decide apuntarse a mi escuela de negocios o trabajar conmigo, ¿verdad? A nivel de mentoría o de consultoría. Entonces, sí, trabajamos con muchos países y a mí siempre me gusta llamarle esto, ¿verdad? Una micro multinacional, ¿no? Porque somos una empresa muy, muy pequeña, muy mini, pero bueno, que vendemos en muchos sitios. ¿En qué te diferencias sobre otros youtubers? Bueno, yo creo que mi diferencial principal es tener una base sólida, profesional. Yo llevo 18 años en esto, pero de una forma muy intensa. Yo he sido directiva de alto nivel en Silicon Valley, que es un mercado realmente complejo. Es un mercado difícil de llegar allí con gente muy, muy buena, con muchísima competencia. He estado ahí durante muchos años de directiva, de vicepresidenta mundial, ¿verdad? De una empresa allí. He gestionado equipos en India presencialmente, ¿verdad? En China. He montado oficina en China. He montado oficina y gestionado equipo en Londres. He estado viajando por todo el mundo. He sido directora de un vehículo de inversión en Hong Kong. Directora de dos redes de inversores privados Business Angels, ¿verdad? Por lo tanto, realmente tengo una experiencia real, sólida y profunda de los negocios. De negocios, de inversión, de gestión de equipo, de internacionalización. Las tengo no porque he leído algunos libros o he visto algunos vídeos, sino porque realmente he picado muchísima piedra y he hecho muchas cosas y me he currado una carrera profesional potente, interesante, ¿verdad? Que sí es un diferenciador importante. Hay muchas personas que incluso tienen muchísimas más visualizaciones que yo que no tienen una experiencia profesional sólida. Que a lo mejor han montado una empresita pequeña o es lo primero que están montando, ¿verdad? Ese canal YouTube o ese primer negocio digital es lo primero que están montando y están dando consejos sobre negocios que me parece muy bien, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene que poder tener esta ventana democrática. Pero sí que es verdad que es una diferenciación mía el hecho de tener una experiencia real, sólida en los negocios. Y luego también yo creo que la gente que me sigue le gusta mis valores, mi forma de ser, mi forma de comunicar, cómo veo la vida. Porque además de los negocios yo hablo de muchas cosas sobre cómo gestionar la vida. Tengo dos hijas, tengo una vida muy intensa a nivel profesional, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo esto también conecta con muchas personas y creo que aquí es mi diferencial principal. Y por tanto, esto es lo que yo intento un poco trasladar también a mi audiencia, ¿no? Y a mi audiencia nueva que a lo mejor no me conoce. ¿Puedes darnos alguna cifra de cómo ha crecido vuestro negocio en el último año? Facturación, clientes, proyectos. No doy cifras de facturación. Mira, antes lo daba y decidí estratégicamente no dar cifras de facturación. Y además esto es una conversación también que tuve, hace poco estuve en Miami y tuve el placer de conocer a Vilma Núñez, que es una grande, ¿verdad? De hace muchos años que está metida en el mundo de las redes sociales y del marketing gigantesca, ¿verdad? En todo este ámbito. Y precisamente también lo hablamos y ella también me decía, yo no comparto datos, ¿verdad? La gente puede, si quiere un poco, pues extrapolar o lo que sea y tal. Y por varios temas, ¿no? Estratégicos. Aparte de los obvios, ¿verdad? Que pueden ser a nivel estratégico, luego también está un tema importante. Y es, pues, un tema de que, pues, a nivel oficial, hacienda, etcétera, etcétera, están mirando, están haciendo, ¿verdad? La gente empieza a dar como números, está puesto de moda ahora empezar a decir lo que uno factura, lo que uno no sé qué, empezar a mostrar coches, mostrar cosas, ¿verdad? Y me parece que no es la opción más estratégica. Entonces, para mi negocio particular y en nivel de on the record, ¿verdad? No doy cifras de facturación actualmente. No tengo inversores, por lo tanto, no tengo por qué, ¿verdad? Para darlas, ¿verdad? O no tengo este tipo de obligación, ¿verdad? En hacerlo cara a otras personas y, por lo tanto, no las doy. Pero, bueno, sí, mi escuela tiene y han pasado más de 10.000 alumnos, ¿verdad? En mi escuela y estamos trabajando con muchísima gente y lo estamos pasando muy bien, ¿verdad? Pero a nivel de facturación ya no doy cifras y las he dado en el pasado. ¿Cómo crees que evolucionará tu sector? Pues, mira, hay una parte de inteligencia artificial muy importante que está viniendo ahora y que hará cambiar muchas cosas a nivel de la creación de contenidos, a nivel de la formación, a nivel del acceso y búsqueda de contenido, a nivel de también incluso, pues, cómo buscamos consejo, cómo buscamos mentores, que sabéis que yo también me dedico mucho a la parte de mentores y, por tanto, creo que la inteligencia artificial va a ser ahora lo más rompedor y lo más cambiador de alguna forma de todo, ¿no? ¿Cómo va a ser exactamente? Pues, no lo sé todavía, ¿vale? Todavía es pronto para mí para poder tener un mapa de ruta. Claro, lo que sí que tengo claro es que cambia el SEO, cambia cómo buscamos, cambia cómo nos vamos a proyectar y vamos a cambiar cosas a nivel de legislación también, ¿vale? Por lo tanto, todo esto tenemos que estar muy atentos y tenemos que aprender sobre todo mucho a adaptarnos y a cambiar con todas esas cosas, con todas esas herramientas, porque a pesar de que no queramos, ¿verdad?, algunas personas de, ay, pues, yo no quiero cambiarme o adaptar, la realidad es que o cambias, ¿verdad?, o te mueres, o te adaptas, ¿verdad?, o te mueres porque eso va a venir como una apisonadora y va a hacer que el mundo cambie, ¿verdad?, y las personas van a cambiar con ello. Sí, por ejemplo, yo me estoy formando ahora en aprender francés, estoy en una academia online, pero para ciertos ejercicios, por ejemplo, tiro de Google Translate para yo hablarle y a ver si me entiende, si estoy pronunciando bien, o le digo a HGPT que me monte un examen DELF, ¿no?, y me haga preguntitas, oye, yo le mando un texto, me lo corrige, me dice, puedes mejorar esto. Muy interesante. Absolutamente. Ahora es que hay un sinfín de aplicaciones y las que va a haber, y, bueno, es que estamos en el inicio, ¿verdad?, de todo, esto va a cambiar el mundo, entonces, bueno, hemos de ver, ¿no?, y yo no soy una persona visionaria, ¿verdad?, no lo soy, ¿verdad?, soy una persona estratégica, etc., pero visionaria de aquí, ¿qué va a pasar de aquí cinco, diez años?, pues no tengo tampoco toda la información técnica de todo lo que viene nuevo, ¿verdad?, entonces sí, me puedo imaginar muchas cosas, pero, bueno, yo ahora estoy muy pendiente, analizando cosas, listos para cambiar cosas, ¿verdad?, y esto sí es lo importante. ¿Cuáles son tus próximos retos? Mis próximos retos, mira, una de las cosas importantes es que nosotros ahora, yo he pasado de todo lo que es mi formación de marca personal a la escuela de negocios, el IBEX, ¿verdad?, he creado la marca de la escuela de negocios, el IBEX, que es Emerson Life and Business School, y, por lo tanto, uno de mis retos ahora es posicionar la escuela de negocios, estoy haciendo alianzas estratégicas, pasando todas mis formaciones, en vez de estar debajo de mi marca personal, estar debajo de la escuela de negocios, por lo tanto, yo ya no me posiciono tanto como formadora en sí, sino como directora de la escuela de negocios, y tengo un reto ahora de empujar muchísimo la marca y los certificados que ofrecemos en la escuela, tengo un reto de hacer crecer mi marca personal, ¿verdad?, y, por lo tanto, de trabajar mucho los contenidos, de seguir creciendo, de hacer nuevas colaboraciones, más alianzas, y también, antes hablábamos, ¿verdad?, de la diferenciación, yo pienso que uno de los retos importantes también que tengo, de los que me estoy enfrentando este año, es precisamente a trabajar, que se vea esa diferenciación, yo te hablaba, ¿verdad?, que tengo una experiencia real, ¿verdad?, etc., etc., y todo esto quiero plasmarlo dentro de lo que son los contenidos, ¿verdad?, porque una persona te puede ver creando un contenido y siempre estás explicando, ¿verdad?, oye, pues yo tengo experiencia, ¿verdad?, entonces, evidentemente, trabajar cómo comunicar y cómo comunicar esa autoridad también y cómo conectar, ¿verdad?, de una mejor manera, de una forma más eficiente en los propios contenidos, ¿verdad?, y es lo que hablábamos, hay personas, pues, no tienen ningún tipo de experiencia o muy poca, que también dan consejos, que está muy bien, ¿verdad?, y tienen muchísimas más visualizaciones, porque a lo mejor tocan temas que son mucho más virales, ¿verdad?, pues lo hablábamos, ¿no?, tres trucos para hacerte rico, bueno, esto tiene más visualizaciones que un tema, pues algo más serio y más útil, ¿verdad?, entonces, evidentemente, yo no quiero caer en los tres trucos para hacerte rico rápido, porque eso, claro, no va tampoco con el público que quiero yo, ¿verdad?, no va con lo que yo hago ni con lo que yo toco, no quiero disvirtualizar, ¿verdad?, eso, pero al mismo tiempo también estoy intentando cada vez más encontrar la forma para, de alguna forma, hacer crecer mucho más estos contenidos, este tipo de contenido, que es muy necesario dentro de las redes y posicionando correctamente, de la forma en la que yo quiero, mi autoridad. Aquí también podemos hablar de la diferencia muchas veces, bueno, pues las mujeres a veces tenemos ese handicap, o ese, no quiero llamarle, ¿verdad?, impedimento, pero a mí me sale una palabra mejor, alguien en los comentarios puede poner una palabra mejor, ¿verdad?, que le salga en estos momentos, pero el hecho de proyectar autoridad, proyectar autoridad y al mismo tiempo, pues eres una mujer que quieres, pues también, pues ser femenina, ¿verdad?, ahora tengo una voz bastante de camionero estando enferma, pero de normal no la tengo, ¿no?, entonces, bueno, pues una, pues también, oye, pues es presumida y quiere también ser femenina y quiere proyectarse de esa forma y al mismo tiempo quieres proyectar esa autoridad profesional, ¿verdad?, por un lado, pues una mujer, si me quiere parecer más joven de lo que es y al mismo tiempo proyectar ese seniority que tiene, entonces, eso es también, te diré, que estoy trabajando en eso, estos son los retos míos en este año para acabar de encontrar cuál es el punto en el que yo empiezo a trabajar en mi propia imagen y me encuentro cómoda en una imagen que es auténtica mía, que me ayuda a proyectar realmente quién soy y la autoridad realmente que tengo y al mismo tiempo me permite hacerlo de una forma femenina y con una energía femenina, ¿verdad?, entonces, esto no es tan sencillo y llevo tiempo pensando en ello y esto es uno de mis retos también de este año, entre muchos otros, tengo muchas cosas, ¿no? Sí, buen reto, yo creo que lo estás haciendo muy bien por lo que he visto, o sea, que sigue así, seguro. Hablando un poco de tu jornada típica, si es que existe, ¿cómo te organizas?, ¿qué horarios tienes?, ¿qué tareas haces? Bueno, yo me organizo normalmente por días y bloques temáticos, entonces, tengo algunos días que los dedico a grabar, a grabar vídeos, a grabar clases, entonces, son días que son ya más dedicados a lo que es grabación o creación de ese contenido porque hay que preparar los guiones, hay que preparar el contenido, las clases, etcétera. Tengo también siempre un día comodín, un día en el que no me pongo nada en la agenda porque yo también tengo viajes, acabo de llegar ahora de Madrid, ¿verdad?, porque tenía ahí, pues, reuniones, historias, cosas que atender, entonces, cuando semanas que sé que tengo algún viaje, bueno, pues, aprovecho tareas que sé que tengo que hacer en mi día comodín y, por lo tanto, puedo irme de viaje, ¿no?, porque si no, se te va acumulando el trabajo. Entonces, intento un poco organizar también por la mañana todas las cosas que son más creativas, más de redacción, de preparación, etcétera, y después tengo un trabajo también más estratégico normalmente por la tarde y noche. Yo trabajo mucho, trabajo muchas horas, entonces, a pesar de tener un negocio, ¿verdad?, y que haya flexibilidad, bueno, pues, siempre hay nuevos retos, ¿verdad?, entonces, a pesar de que es un negocio que funciona muy bien, que factura muy bien, ¿verdad?, y es un negocio, pues, que crece, no llega un momento en el que, ah, bueno, pues, mira, me voy a la playa, ¿verdad?, siempre hay nuevos retos que hacen que dediques tiempo a esos retos, que dediques tiempo a cosas nuevas, que dediques tiempo a aprender y, bueno, y luego también yo tengo dos hijas, ¿verdad?, y una vida personal que intento, intento también, pues, tener al máximo y disfrutar al máximo. También he de decir que yo, pues, los mediodías muchas veces me voy a comer con una amiga y nos vamos de compras y nos vamos a hacernos las manos, ¿verdad?, y hacernos las uñas y tenemos nuestros momentos, ¿verdad?, y me gusta tener momentos para socializar, disfrutar con los amigos, disfrutar con los hijos y también quiero tener momentos para poder dedicar a leer, aprender, a mirar vídeos. Yo también miro muchos contenidos, me inspiro, aprendo de otras personas y esto es fundamental. Yo soy como una esponja, ¿verdad?, que voy absorbiendo constantemente y me gusta, ¿verdad?, me gusta aprender y me gusta dedicar tiempo a ello. Entonces, yo tengo una agenda muy realista, sigo mucho mi agenda, trabajo todas mis tareas y mis proyectos en mi agenda, no me apunto, o sea, tengo mi lista de to-dos, pero mi lista de to-do inmediatamente me la pongo en día y hora dentro de mi agenda, me tomo en serie a mi agenda, mis temas personales me los pongo en la agenda también, el tiempo que dedico a mis hijas lo pongo en mi agenda también, trabajo mucho con mi agenda porque al final tengo tantas cosas que hacer y participo en diferentes negocios y cosas que es una locura, por lo tanto, o te organizas un poco o la vida se te come. Entonces, tengo momentos en los que la vida se me come, que nadie se piense que mi vida es perfecta y que mi estructura horaria es absolutamente, bueno, que soy... No, tengo momentos en los que es un caos, en los que voy con la lengua afuera, en los que llego tarde a todo, quedo mal con gente porque tenía que haber entregado no sé qué y no lo entrego, ¿verdad? Y eso es, pasa normal, ¿verdad? Forma parte de ser una persona normal y de tener un negocio, pero sí intento y mantengo mucho tener una estructura y una organización de mi agenda realmente trabajada. Hablando un poco más de tu agenda, ¿es una agenda física o es digital y usas algún programa específicamente? No, no, totalmente digital y yo uso Google Calendar. Google Calendar, lo hago todo a través de Google también, todo, y siempre digital. No tengo nada a nivel de agenda escrita. Claro, ¿y qué, si no te importa, qué email usas? ¿Usas Outlook? ¿Usas Gmail? Porque claro, si usas un... Gmail también. Sí, Gmail también. mi correo, mi dominio, todo y tal, está gestionado por G Suite, ¿vale? El suite de Google, tengo todo el pack, ¿verdad? Que es el que tenemos en el negocio y por tanto, todo lo que son los correos, todas las aplicaciones de Google, lo usamos todo a través de allí. ¿Puedes darnos algunos trucos para mejorar la productividad? Bueno, primero de todo, uno lo que tiene que identificar es cuáles son las tareas recurrentes que nosotros tenemos en nuestro negocio y cuáles son los proyectos que vamos a hacer. Hay una diferencia entre tarea recurrente y proyecto y esto es importante para tener una buena agenda. ¿Qué significa una tarea recurrente? Son aquellas tareas que hacemos todas las semanas o todos los meses o incluso todos los días. Por ejemplo, yo cada día redacto un email diario, es una tarea diaria y tengo que tenerla en mi agenda y tengo media horita en mi agenda cada día para poder redactar un email que envío a mi lista de emails, ¿verdad? Luego también, semanalmente, yo tengo espacios para crear guiones, tengo espacios para grabar, ¿verdad? Son tareas recurrentes, lo hago todas las semanas porque tengo que entregar todas las semanas, ¿verdad? Yo tengo un show, tengo clases que tengo que entregar, ¿verdad? Entonces, todo esto son tareas recurrentes. Cada dos semanas, reviso contabilidad, cuentas bancarias, paso impuestos de una cuenta a otra, ¿verdad? Todas estas cosas y una vez al mes y una vez al trimestre trabajo en temas de contabilidad con mi contable, ¿verdad? Para poder tener las cosas ordenadas y preparadas. Entonces, todo esto tiene que tener un espacio en mi agenda. Y luego está mi vida personal también. Yo tengo la custodia compartida, entonces tengo una semana con las niñas y una semana en la que no tengo niñas. Entonces, las semanas en toda mi agenda, ¿verdad? Hay con niñas, sin niñas, con niñas, sin niñas, en todas las semanas, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ver si puedo ir a un viaje o no en función de si tengo niñas o no. Entonces, a no ser que sea algo realmente muy importante, que no me lo pueda perder, entonces evidentemente, pero me organizo de forma distinta las semanas que tengo niñas o no niñas. Entonces, pues en función incluso de temas personales, ir al gimnasio, pues cuando tengo niñas no voy por la tarde porque entonces prefiero dedicar ese tiempo a estar con las niñas, etcétera, etcétera. Y te montas tu agenda y puedes ver realmente espacios que tienes. Tienes que dejar y cuando tú te montas, por ejemplo, un espacio para hacer una tarea recurrente, imagínate que necesitas dos horas para preparar tus vídeos de contenidos. Bueno, pues si tú realmente necesitas dos horas, déjate un margen de tres horas, ¿vale? Porque siempre habrá alguna cosa, una llamada que te distrae, algún tema. Después, te hay que dejar un espacio en blanco. No puede haber una tarea detrás de otra, ¿verdad? Porque eso no es realista. Y una agenda no realista no nos lleva a ningún sitio, ¿verdad? Porque no vas a terminar y aún te vas a frustrar y termina el día y no has hecho 50 de las tareas que tú has puesto ahí como un loco pensando que eres súper mano o algo y evidentemente no las vas a hacer. Entonces, tiene que ser realista. Y luego en mi agenda tengo que tener espacios totalmente en blanco. ¿Para qué? Para poner proyectos. Yo tengo que tener tiempo para proyectos. Y los proyectos son cosas que hago concretas. Por ejemplo, quiero crear una nueva página web para un proyecto que estoy haciendo. ¿Vale? Bueno, pues esta página web es un proyecto. No la hago todos los meses, todos los días. ¿Vale? Yo voy a necesitar X número de horas para trabajar con un diseñador web para crear una página web. Y a lo mejor tardo 3 meses en tener el proyecto terminado. Yo tengo que ver que tengo, por ejemplo, los miércoles 3 horas libres y los jueves 2 horas libres para poder dedicar a estos temas. ¿Verdad? Por ejemplo, yo tengo, pues ahí yo dedico a proyectos. O, mira, voy a montar un embudo de ventas. Bueno, pues tengo que tener tiempo en mi agenda. Si lo tengo todo con tareas recurrentes, bueno, pues es un problema, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos un negocio, ¿qué tenemos? La mayor parte de nuestro tiempo en la agenda son proyectos. Y después vamos estableciendo tareas recurrentes. ¿Por qué primero cuando montamos un negocio de cero tenemos más proyectos? Porque hemos de montar la web, hemos de montar el embudo de ventas, hemos de montar el lead magnet, hemos de montar, ¿verdad? Toda una serie de cosas que son proyectos y que nos llevan tiempo. Entonces, bueno, pues tenemos que tener más espacio para proyectos en la agenda que tareas recurrentes. Cuando ya tenemos un negocio que está más marcado y, además, también tenemos equipo, ¿verdad? que nos va sacando trabajo, ¿verdad? Y que se ocupa de cosas determinadas, pues también tenemos más espacio en nuestra agenda para poder dedicar a nuestras tareas, al crecimiento del negocio. También hemos de tener un espacio, ya sea semanal, mensual, para momentos para pensar. Yo tengo que poder sacar la cabeza, ¿verdad? del ordenador y pensar en mi negocio. Tengo que tener espacios para poderme ir a hacer eventos, ir a eventos, hacer networking, hacer algún viaje, moverme. En función de dónde estás en tu negocio, es más prioritario o menos. Te lo puedes permitir más y es más necesario o menos, ¿verdad? Pero tengo que tener espacios. Y, por tanto, sí es muy importante saber, primero de todo, qué es lo que tengo que hacer para que mi negocio tire adelante. ¿Algún consejo para los que tienen en mente montar su negocio? Sí, primero de todo, tengo que tener mis números claros. Para tener un negocio me lo tengo que poder permitir, ¿vale? Es decir, no voy a ganar dinero durante mucho tiempo o no voy a ganar un dinero estable durante mucho tiempo. Por lo tanto, tengo que ordenar un poco mis números, saber que puedo pagar la fiesta, ¿verdad? Que puedo pagar el alquiler o que me puedo meter en, si soy joven o lo que sea y tal, pues en el sofá de mis padres un tiempo, ¿verdad? Etcétera. Esto es muy importante. ¿Y por qué? Pues porque muchísima gente se rinde antes de ver el éxito por un tema económico. Porque simplemente se agobia porque ya no puede resistir más. Por lo tanto, esto hay que tenerlo claro. Pero después tengo que tener claro, pues, ¿cuál va a ser esta solución? ¿A quién, verdad? Este cliente que yo voy a atender, qué es lo que necesita. Tengo que conocer a ese cliente, a ese avatar. Tengo que saber del tema, ¿verdad? Tengo que hacer un pequeño producto, un MVP, ¿no? Un pequeño producto mínimo viable para hacer un testeo. Tengo que testear rápido, ver si eso funciona, si no funciona. Y después ya empezar a optimizar, ¿verdad? No hago, no gasto dinero primero en logos, en historias, no, no, no. Esto ya después, cuando ya tengamos más capacidad para poder invertir y hacer las cosas bien, ¿verdad? Al principio, hemos de ir un poco a prueba y error. Ideal si alguien puede tener al lado un mentor porque te ahorras muchísimo tiempo y dinero para poder tirar adelante un proyecto. Trabajar nuestra mentalidad, habilidades, para realmente pues poder hacer las cosas bien porque no es fácil de emprender, no es fácil, pero es muy divertido, ¿eh? Para la gente que le gusta. No es para todo el mundo, ¿eh? Pero bueno, para los que sí es, nos lo pasamos bien. ¿Tienes algo más que añadir? No, yo creo que yo lo que animaría a la gente es a tener una vida bonita, a saber qué queremos hacer, a ser felices, a disfrutar de la gente que tenemos a nuestro alrededor, y por lo tanto también a conseguir tener unos ingresos que nos permitan pues una tranquilidad y un futuro. y el dinero es para eso, ¿verdad? Es para poder permitirnos cubrir nuestras necesidades, nuestro futuro y poder ayudar y servir a las personas. Pero nos hemos de centrar en crecer nosotros, ser unas personas con valores, ser buenas personas, disfrutar de la gente que tenemos a nuestro alrededor y vivir esta vida que nos ha tocado y que realmente es un privilegio, ¿verdad? Entonces, al final eso creo que es importante no perderlo de vista. ¿Cuál es el objetivo real? ¿Verdad? El objetivo real es poder compartir y disfrutar con personas que nos quieran y que nosotros nos queremos. Si este lo tenemos en nuestro punto de mira, todo lo demás lo hacemos pensando en eso. Vamos a ganar dinero pensando en esa tranquilidad y en ese futuro, ¿verdad? Pero no obsesionarnos, ¿verdad? En cosas, en coches caros, en historias, nada de todo eso es importante. Lo importante son las personas. Es lo único que es importante en la vida, ¿verdad? Y por lo tanto, yo creo que ese es el punto clave en mantener ese punto clave en nuestra cabeza, en ser nosotros buenas personas, en aprender, en tener unos valores sólidos, en tener gente a nuestro alrededor que nos quiera, y en construir una vida de la que estemos orgullosos, tengamos ilusiones, tengamos pasiones, queremos levantarnos de la cama todos los días y hacer cosas y compartirlas con los demás. Esto es lo más importante y lo que hemos de tener en la cabeza. Y en función de eso construimos nuestra vida. Pues muchas gracias, Marta Emerson, mentora senior de negocios y youtuber. Muchas gracias. Espero que se me haya escuchado bien con la voz esta enferma que tengo hoy, pero ha sido un placer estar aquí hoy con vosotros. Sí, sí, se ha escuchado perfecto. Nos vemos en un próximo Athens Podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!